Saxo Cumbia Un, dos, tres, gozano Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres Y muance, muance, muance Toma, toma, toma Toma tu cervecita Y arriba Acer, acer, acer Acer, acer, acer Y la mano para arriba Arriba, acer, acer Bailando, acer Toma, acer Cheleando, acer Brindando Música Muy bien Ramírez Cabello, señores y señores Así de esta manera Nos recordamos A nuestro Juan Sino Ramos De los insomnibles del Perú Miguel Ramos Ahí todos los familiares que están bailando Todas las familias que están gozando el día de hoy Que elegancia enorme Sonriendo en la cámara Los amigos Cherry Producciones Ultra HD 4K Y así lo bailamos El día de hoy Y aquí están Los insomnibles Del Perú ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Charris Producciones! ¡Ultra HD 4K! ¡Y la mano para arriba! ¡Así! ¡Arriba! ¡Así! ¡Bailándose! ¡Bailándose! ¡Chareándose! ¡Bailándose! ¡Bailándose! ¡Y otra vez! ¡Así! ¡Arriba! ¡Así! ¡Bailándose! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Esa mañana espectacular! ¡Recordando! ¡A Juancito Ramos! ¡Con mucho cariño! ¡A un año de su partida! ¡Con la rica saxocumbia! ¡Vamos! ¡Y al Ramos! ¡Los Insoñables del Perú! ¡Los Insoñables del Perú! ¡Y otra vez! ¡Así lo sentimiento! ¡Mucho más sabor! ¡Mucho más! ¡Eso! 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 Así lo vas, toques el saxo Y otra vez, de eso, de eso, de eso Tú vas, rico ¡Sí, sí! ¡Mira, colorito! Así lo bailamos, lo cantamos el día de hoy Recordad los pasitos Ramos, de todo corazón Chorri Producciones, Ultra HD 4K Seguimos adelante Ahora con una idea enorme, espectacular Seguimos contigo Los Insoñables del Perú La familia Ramos Salud, salud, maestro Claro, la familia Ramos, se veía enorme Familia Poma Así Las canciones de mi tierra Guarachirí Guarachirí ¡Uh! Se me cita el hijo de la mano ¡Chueve los cenarios! Los Insoñables del Perú ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 Y ahora Yo me voy a tomar cervecita En la vida Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Quiero que tú comprendas Esa traición de amor Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Quiero que tú comprendas Esa traición de amor ¡Eso! 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 Cervecita, cervecita Yo no quiero Suprepar Llévate Tu recuerdo Que me sana el corazón Cervecita, cervecita Yo no quiero Suprepar Llévate Tu recuerdo Que me sana el corazón Cervecita Llévate Sin recuerdos Que me sana el corazón Y eso sí ¿Y cómo es? ¡Arriba! ¡Eso! 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 Yo quiero tomar Cervecita En la vida Muy sabrosita Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Quiero que tú comprendas Esa traición de amor Culpable de mi desgracia Culpable de mi dolor Quiero que tú comprendas Esa traición de amor Y eso ¡Eso! 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 ¡Ay cervecita! ¡Ay cervecita! ¡Cervecita! Yo no quiero Sufrutar Llévate Tu recuerdo Que me sana el corazón ¡Cervecita! ¡Cervecita! Yo no quiero Sufrutar Llévate tus recuerdos que me saldrá el corazón Ahí están los familiares Ramos Todos los familiares que están malos el día de hoy Ay, qué calor, ay, qué calor Todos los familiares que estamos ahí recordando Así de mañana el maestro Juancito Ramos Uno, dos, tres Y ya se marchó Y ya se marchó ¡Eso! 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 Char y Traducciones ¡Ozalón! ¡Y soñale el Perú! ¡Vamos! Recorriendo todo el Perú ¡Eso! 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 Ya se fue ¡Eso! 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 Y lo cantamos, lo cantamos, a ver Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Y seguimos ahora, y las palmas Y las palmas, y las palmas Arriba que suene Y con las palmas arriba que suene Vamos a bailar así de manera espectacular Recordando A nuestro Juan Ramos A todo el cariño enorme, espectacular Así Qué lindo Raulito Ramos Y también para Urbano Ramos A todo cariño para Sancher y Producciones Ultra HD 4K Los insonuables del Perú Mostrarnos Todo su arte brunario Suena A Silva La mujer de ahora se des de la moda La mujer de ahora se des de la moda Zapatito blanco, eso que ya no coma Zapatito blanco, eso que ya no coma Salen a la calle, salen a pasear Usan permanente, salen a buscar A buscar al soso pa' ser el hogarista A buscar al soso pa' ser el hogarista Enzo, 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 enzo Azuma Zapatito blanco La culebra verde La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Toda la lloranza, toda la ilusión Toda la esperanza de su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Ay, 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 ay ¿Dónde está mi chola querida? Atrás Oye Corazóncino, ¿no? Música ¡Vamos a decir! ¡Mira manos arriba! ¡Ay, ay! ¡Mira manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira manos arriba! ¡Ay, ay! ¡Mis soñables del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!